Ahora avancemos en los años, a eso del año de 1700 ocurre la guerra de sucesión española y posteriormente a comienzos de 1800 ocurre la invasión de Napoleón de España. Una de las razones que se dice la independencia es porque había un vacío de poder en España, pero el vacío de poder hubo en 1700 y aquí no pasó nada, es decir, nadie se molestó porque dentro de la guerra de sucesión habían dos descendientes a Osburgo y ahí era quien le caía, mientras que en el año 1800 cuando Napoleón entra a España es ahí donde se generan los movimientos independentistas. La pregunta es, ¿a qué se debe los movimientos independentistas en América? ¿Cuál sería tu explicación? A las Cortes de Cádiz. A ver, porque como bien dices, ¿no? ¿Cuál fue la gran diferencia entre el vacío de poder de la guerra de sucesión con la guerra de poder o por el vacío de poder en la invasión napoleónica? Cuando sucede la invasión napoleónica y cuando José Bonaparte, ¿no? Pepe Botella toma el trono, ¿no? La monarquía de España no es reconocido por ayuntamientos y por este por cortes en juntas. Entonces se comienzan a formar juntas independientes que no reconocen a Pepe Botella. Todas estas juntas finalmente se aglomeran en las Cortes de Cádiz. Y las Cortes de Cádiz hacen pues una especie de gobierno de resistencia donde emiten a la Pepa, ¿no? Esta primera constitución de mil ochocientos doce. En 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 digamos como para formar su propia legislación en paralelo al rey francés que no reconocían. Esa fue la inspiración para formar las juntas de gobierno en América que derivaron en en las repúblicas. Y las dos primeras de ellas. Si no hubiese habido esta aparición de las Cortes, sobre todo la de Cádiz, ¿crees que se hubiese retrasado la independencia americana? Bueno, cuando surge la Junta de Quito, que es la que que posteriormente va a encauzar la independencia de Quito, ellos surgen a semejanza de las Cortes de Cádiz. O sea, bajo la misma autoridad que las Cortes de Cádiz se están reuniendo, nosotros nos reunimos en la Junta de Quito. Bueno, éramos parte del imperio, ¿no? Éramos éramos una una provincia más del imperio, ¿no? Sí, el problema es que después la Junta de Quito derivó en un movimiento de independencia y de y de formación de una república. Y lo mismo sucedió con la Junta de Buenos Aires. Pero la Junta de Quito fue antes. Junta de Quito fue eh mil ochocientos nueve y la de Buenos Aires mil ochocientos diez. Y la de Buenos Aires lo hizo también a semejanza de las Cortes de Cádiz. Al algo se me dice que me está escapando y creo que creo que me había adelantado. Era por qué utilizamos el término colonia. Por qué se repite entrando en el libro de textos colonia cuando fuimos parte de un reino. O sea, nadie habla de la colonia de Flandes, nadie habla de la colonia de Nápoles, nadie habla de las colonias de Andalucía. Eran parte del reino. Y ese término colonia es también es 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 una de las demostraciones de esta famosa leyenda negra en la cual nos quieren comparar con con lo que pasó en Inglaterra o con lo que pasó en África con los portugueses o o algún otra algún otro tipo de colonia en las cuales no no se vive igual que acá. Totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros éramos virreinatos que que como bien dices existieron también en Nápoles, en Flandes y y estaban a la par del virreinato pues de de Granada, Aragón, Castilla, el reino de incluso se nos llamaba reinos, ¿no? Los reinos del Perú. Ajá. Y y todos estos reinos es que no se entiende, no se ha llegado a entender la figura política y organizacional de los virreinatos, porque todos los virreinatos, todos los reinos, incluso el reino mismo de Castilla, estaban hermanados y unidos a través de la figura del rey. O sea, los reinos tenían un gran grado de autonomía entre ellos, pero estaban unidos a través del rey. Esta figura no se entiende y tal vez no se entiende porque se llega a romper también con las reformas borbónicas, porque las reformas borbónicas rompen esta autonomía y comienzan a ejercer un centralismo y como dices, le quita el poder a los cabildos y comienza a centralizar el poder. Entonces, hay un gran error en de de arranque nomás en catalogar los trescientos años del virreinato como un solo bloque, como si todo hubiera sido igual. Ajá. Y no se dan cuenta que esta guerra de sucesión y este cambio dinástico es un antes y un después. No 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 es comparable la visión política de los austrias con la de los borbones. Ahora, es verdad, tendemos a empaquetar y es más, tanto tú y yo hemos llevado cursos de historia en los cuales nos hablaban de las bondades del imperio. Luego venía la colonia, trescientos años, la mita y todo este tipo de abusos. Oscurantismo. Y de ahí venían los los grandes patriotas libertadores que eran ensalzados a un nivel heroico y de ahí al día de hoy, ¿no? Ya vamos a llegar ahí. Entonces, esos tres. Estos tres. Estos trescientos años prácticamente están borrados. Eran trescientos años de colonia, de de abuso, de de tiranía, de rojo, de saqueo, de que nos robaban el oro. De que nos robaban el oro, ¿no? Y y y y están dejando de lado eh los los años en donde eh los nuestros países americanos fueron los gestores de la de la primera globalización de la historia y fueron el eje del mundo y fueron potencia mundial eh cosa que no 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 la volvimos a recuperar hasta el día de hoy pero pero claro cuando dices este fuimos potencia mundial te dice no 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 fuimos nosotros fue España ya pero eh ya estamos en ya estamos en mil ochocientos eh en en guerra napoleónica en América en América éramos éramos países más ricos había dinero había 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 habían ciudades había universidades había comercio había una moneda fuerte y y el rey era era el pobre ¿no? Es más estaba exiliado en ese entonces. A ver me me vas a disculpar que aquí me centré en la historia de Sudamérica y dejé un poco de lado la de México pero eh es en lo que más me he focalizado y aquí has dicho un tema importantísimo ¿no? Éramos países países ricos. Acá hay un detalle y acá hay un tremendo detalle económico. Eh la audiencia en durante toda la época de los Habsburgo la audiencia de Lima era rica. Ciudades como Buenos Aires incluso Santiago ¿no? Eh Bogotá, Cali, la misma Quito eran satélites de Lima. O sea, en 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 la época de los Habsburgo no ibas a comparar pues Buenos Aires con con Lima. No, de ninguna forma. De ninguna forma. Lima tenía años luz. Era en Nueva York. Era nada más. Sí, Lima y México eran los dos focos. Eran la periferia de lo que era eh de lo que era Lima. Bueno, Cusco Sán y el de Lima ¿no? En ese entonces. Es y y es que estaba de o sea cuando hablo de audiencia de Lima. Ah, ok. Hablo del territorio del Perú. Uh-huh. Pero no quiero llamarlo Perú porque en esa época. No existía. Perú iba desde Panamá hasta la Patagonia. Uh-huh. Entonces, claro, Perú era todo. Eh pero ¿qué es lo que sucede? Con las reformas borbónicas se crea el virreinato de Río de la Plata, el virreinato de Nueva Granada y comienzan a emerger económicamente hablando. Entiendo. No solamente eso. Las reformas borbónicas hacen algo que 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 para el Perú fue totalmente traumático, pero eh le dio una inyección de poder, un impulso económico a Río de la Plata, que fue no solamente crea el virreinato de Río de la Plata, sino la audiencia de Charcas, o sea, el Alto Perú, lo que es hoy Bolivia, pasa a ser parte del Río de la Plata, para que la plata de Potosí pueda salir por el puerto de Buenos Aires. Y esto pues le dio el boom. Ahí me puedes contar lo que pasó con Tupac Amaru. Ahí es donde se subleva Tupac Amaru, porque Tupac Amaru precisamente tenía la logística, la línea de eh comercial entre Potosí, Cusco, y Lima, y y Callao, le cortas, le cortas el el comercio, el negocio, porque le creas una frontera, y con la frontera tenía que pagar aduanaje, y además le pones un puerto por donde ya sale la plata más cerca hacia el Atlántico. Entonces, le tumbaste el negocio. Obviamente, Tupac Amaru estaba en la quiebra. En un país que no dio por eso. O sea, el patriota no tuvo nada. O sea, lo de Tupac Amaru era un interés personal. Tupac Amaru no puede ser, no pudo, no puede ser patriota porque no creía en la patria, para empezar. Arranquemos por ahí. Tupac Amaru nunca, nunca soñó con un proyecto de patria. Tupac Amaru buscaba él ser rey del Perú. Incluso le escribe al rey de España para que lo reconozca como rey del Perú y le dice, mira, ¿sabes qué? Seguimos siendo aliados, incluso te ayudo, te apoyo, pero tú me reconoces como rey del Perú. Él firmaba como José I, rey del Perú. ¿De qué patria estamos hablando? No tenía un proyecto patriota ni republicano. Era, su proyecto era mantener el reino del Perú con él como rey. Entonces, no tenía absolutamente nada que ver con lo lo ha puesto el día de hoy, como un emancipador, como un patriota, como un precursor de la independencia, cuando cuando él ni soñaba con nada de eso. Eso es una visión modernista de Tupac Amaru. Tupac Amaru. Tupac Amaru también es verdad que estaba hasta el cuello de deudas porque además que le habían le habían fregado el negocio, estaba en un juicio con la familia Betancourt por títulos nobiliarios que le que le llevaron una millonada de plata al llevar el juicio. Y y y y a y eso lo empujó bastante a desencantarse de las instituciones de la época porque también cuando fue a reclamar a la audiencia de Lima por el juicio básicamente lo pasaron por Aguatíbe, le dijeron, ay ya bueno, vamos a ver. Y su título nobiliario quedó en el aire y y con si le quitaban el título nobiliario tenía que pagar impuestos. Entonces lo 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 rodearon por todos lados. Y y esto un poco que lo empujó a a a sublevarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Buenos Aires, Santiago, la Gran Colón, Nueva Granada, empiezan a surgir, comienzan a cobrar fuerza a raíz de las reformas borbónicas, pero todavía veían al Perú como el 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 gran imperio, el gran bastión monárquico. Estos 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 nuevos virreinatos fueron basados en 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 los cabildos más en los sí, en los cabildos más 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 en audiencias, en capitanías. Audiencias, capitanías. Sí, así es, así es, ¿no? Pero pero acá hay otro detalle también. Estas divisiones virreinales fueron totalmente administrativas. No tenían ninguna intención de formar fronteras republicanas. Y es por eso cuando los virreinatos se transforman en repúblicas con la independencia, entran en un tremendo lío fronterizo. Y ahí es donde vienen gran parte de las guerras del siglo diecinueve y que se prolongan hasta el siglo veinte por cuestión de fronteras. ¿No? Específicamente con con Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, no estaban definidos. Por ejemplo, si tú ves el mapa de la audiencia de Quito, que es el que utilizan los ecuatorianos para reclamar posesión sobre la Amazonía. Claro, la audiencia de Quito llega hasta arriba Amazonas. Pero no era una frontera real. Era era una frontera administrativa. O sea, decía ya tú te vas a encargar de cuando vengan a reclamar tú vas de acá, tú te vas a la audiencia de Quito. Pero cuando ocurre la independencia de la Gran Colombia, Tumbe, Jaén y Mainas querían pertenecer al Perú. Entonces, Bolívar decía, no, por uti pusidetis, este, todo esto pertenecía a la audiencia de Quito y debe pasar a la Gran Colombia. Pero por el principio de autodeterminación de los pueblos, Tumbe, Jaén y Mainas decían, no, nosotros somos peruanos y queremos pertenecer al Perú, no queremos pertenecer a la Gran Colombia. Entonces, no se ponían de acuerdo y tuvieron que irse a la guerra. Y ahí viene la guerra de la Gran Colombia con Perú por estos territorios que se tradujo en la guerra de que después Ecuador reclamaría estos territorios porque esta división nunca tuvo intención de formar fronteras republicanas. Es un buen punto. Ahora, regresando un poquito del tiempo y situándonos en estos primeros movimientos libertadores. San Martín, la principal pregunta que siempre me hice y nunca me respondían era por qué el Perú no se independizó de adentro hacia afuera. Es decir, tuvimos que importar libertadores. Cuando San Martín llega al Perú es porque había un foco realista fuerte y sabía que si no tomaba el Perú, su independencia tanto de Chile como Argentina no iba a funcionar en el tiempo. Así es, así es. ¿Qué pasó cuando llega San Martín a Pisco? ¿Qué tal recibimiento tuvo? ¿Cuáles fueron las decisiones de los virreyes? Algunas fueron equivocadas. A ver, sí, por supuesto, ¿no? Especialmente Pesuela, que a Pesuela lo tuvieron que sacar por Inepto. En cambio, nada que ver con Abascal. Abascal creo yo que fue el gran virrey del Perú, ¿no? Ya me parece que es Basadre quien lo dice, no recuerdo exactamente bien, que dice cuando España no tenía rey, el Perú no encontró un rey en Abascal. Porque Abascal, yo diría que más bien retrasó las independencias, ¿no? De hecho, cuando comienzan a surgir los primeros movimientos de independencia, estas juntas de gobierno de Quito, de Buenos Aires y de Santiago, comienzan a irse hacia la independencia y hacia el republicanismo, Abascal envía al ejército real del Perú. Para el caso de Río de la Plata, lo envía al Alto Perú a pelear a Chuquisaca, luego los envía a Quito y luego los envía a Santiago. Y los apaga, apaga todas las sublevaciones. Lo curioso es que el ejército real del Perú no era español. Muchos dicen, ah, el ejército realista estaba, era el ejército de los españoles, estaba conformado por peruanos. O sea, los que en Chuquisaca pelearon contra el ejército reoplatense fueron peruanos. Los que en Santiago apagaron la primera sublevación, lo que fue la vieja república, ¿no? Lo que llamaron la vieja república. Uh-huh. Fueron peruanos y del norte de Chile. Que marcharon por las calles de Santiago. O sea, cuando a los peruanos nunca nos enseñan que el ejército real del Perú marchó por las calles de Santiago. Imagínate y no lo enseñan. En Quito, también el ejército y ahí ya estaba conformado por limeños incluso. Porque muchos de estos estaban los batallones de los pardos. Que los pardos eran indígenas y mestizos. Entonces, ellos, y me refiero a los patriotas, a San Martín, a Bolívar, cuando comienza la independencia, los que los combaten son peruanos y sienten que están combatiendo contra el Perú. O sea, y es por eso. La guerra de la independencia fue una gran guerra civil, podríamos decir. El historiador Hugo Pereira Plasencia me dijo, eh, las guerras de independencia de Argentina, Chile, y la gran Colombia, fueron una guerra contra el Perú. No fueron, más que contra España, fueron contra el Perú. Y la prueba. Porque sabían que se acababan con el Perú, ya no había quien, quien los los repela. Ya, ya, claro, ya no había freno. Pero, acá yo voy a hacer un matiz. Porque tú me has preguntado, ¿cómo lo recibieron en Lima a, 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 a San Martín? Y, y a, y a San Martín no hubo batalla de Lima. O sea. No, nunca lo hubo. San Martín desembarca en Paracas y entra a Lima porque el Virrey se retiró a Cusco. ¿Por qué? Porque antes de la entrada de San Martín a Lima, en Trujillo, para los que no conocen el mapa del Perú, eh, Trujillo queda al norte de Lima, pero muy cercano. En Trujillo, Bernardo de Torre Tagle ya había declarado la independencia, con lo cual había independizado a todo el norte del Perú. Antes de la llegada de San Martín a Lima. Eso le facilitó la entrada de San Martín a Lima. ¿Por qué? Porque la costa, Lima, Trujillo, y el norte del Perú, como siempre sucede con la costa, había recibido ya las ideas de la ilustración, las ideas de la revolución francesa. La costa era más progresista. Uh-huh. El interior, el ande, era más tradicional, más conservador, y era realista. Es por eso que sí había una división entre peruanos y por eso lo has dicho muy bien al mencionar una guerra civil, pero incluso fue una guerra civil dentro del mismo Perú, porque el norte del Perú estaba a favor de la independencia, y el sur del Perú y el alto Perú estaban a favor de la monarquía. Y eso se ve en la misma batalla de Ayacucho, que fue la batalla con la que se cierra todo este ciclo de independencias. Uh-huh. Pero en la batalla de Ayacucho, la conformación de las tropas de independentistas de Sucre, principalmente eran unos tres mil gran colombianos, mil quinientos norperuanos, y unos quinientos argentinos y chilenos. Y en el ejército realista, unos seis mil eran cusqueños, ayacuchanos, puneños, arequipeños, y alto peruanos, lo que es hoy Bolivia. O sea, fue una guerra del norte, o sea, Gran Colombia y norte del Perú, contra el centro, sur del Perú, y alto Perú. Esa fue la división de los dos ejércitos. Ahora, antes de llegar a eso, San Martín tenía una visión, y se dio cuenta rápidamente, que para mantener la institucionalidad necesitaba a un monarca. Él tenía la intención de poner a un noble europeo para mantener la institucionalidad, y para el día a día, para la ejecución, para el tema de un ministro, ¿no? Él era una monarquía constitucional. Bolívar tenía otra idea. Bolívar era un aprendiz de Napoleón, o un aprendiz de César, podríamos decirlo de alguna forma. Y él, ¿qué pasa en Guayaquil cuando San Martín va en búsqueda a Bolívar del apoyo? La conferencia de Guayaquil, la famosa conferencia. Tengo entendido que Bolívar lo recibe diciéndole bienvenido a tierras grancolombianas. A tierras grancolombianas. Algo que no se esperó San Martín y le cayó como bandazo de búsqueda. Y con el ejército atrás, ¿no? Bienvenido a tierras grancolombianas. Sí. Ahí es donde Guayaquil pasó a ser parte de la Gran Colombia, un poco por la fuerza, porque, según se dice, Guayaquil quería pertenecer al Perú, no por un sentimiento patriota, sino por cuestión comercial. Todo el comercio del puerto de Guayaquil era con el Perú. Así que, no, lo veía más atractivo ser parte de Perú que de la Gran Colombia, pero al final, por la fuerza, quedó para la Gran Colombia. Y, sí, acá San Martín recibe este baldazo de agua fría, mientras que discuten el sistema político para el Perú. Y, bueno, San Martín también le propone que debe ir al Perú, porque, si no, la independencia ya se caía. Mira, la independencia del Perú ha sido... Yo creo que si esto se hubiera dado en Estados Unidos, Hollywood ya le hubiera hecho cinco películas, dos trilogías, diez series, veinte libros, cuatro series de cómics, novelas y demás, porque se da toda una serie de traiciones y victorias que después quedan en nada. O sea, luego que San Martín proclama la independencia, se retira del Perú, totalmente decepcionado, porque, como bien has dicho, San Martín tuvo esta visión, esta claridad de darse cuenta que el Perú era monárquico. Y no iba a funcionar otro sistema de gobierno que no sea el monárquico. Y eso es algo que se ha prolongado hasta el día de hoy. Y, de hecho, hay un libro de Flores Galindo que se llama En busca del Inca, la utopía andina, en donde él dice que esto es producto de la larga sombra que tiene el Inca. Hasta el día de hoy, el Perú anhela un Inca. O sea, la presencia del Inca. Es verdad, es verdad. Tan grande, tan fuerte, y la vemos todos los días en Machu Picchu, en los monumentos, que inconscientemente anhelamos, queremos un Inca. Y eso ha llevado a buscar el caudillismo durante toda nuestra historia. O sea, hemos tenido más periodos de dictadura militar, de golpes de Estado y de caudillos, que de democracia, de votaciones, de elecciones y de división de poderes. Porque quiere el Inca con vara de hierro que ponga orden a mano dura. Lamentablemente, eso está siendo inviable, el tener una república con un congreso, con un parlamento, con división de poderes, con democracia y con voto popular. Porque, en el fondo, no. A la larga no nos gusta eso. A la larga no nos gusta. Así es. No nos gusta. Apenas sale un caudillo y dice, yo voy a poner orden por la fuerza, ya todos se olvidaron de la democracia y la división de poderes, y se van donde el caudillo. Lamentablemente, así es, y San Martín lo vio. Pero Bolívar no estaba de acuerdo con eso. La cuestión es que Bolívar no llega inmediatamente después de San Martín. Si no, cuando Bolívar se retira del Perú, deja una junta de gobierno, una junta gubernativa, a la cual, obviamente, ahí mismo le hacen un golpe de Estado. Porque él no quería que nos gobierne una junta de gobierno. Bueno, apenas se retira San Martín, deja una junta de gobierno, que el ejército le hace un golpe de Estado porque le dice que queremos un presidente. Entonces se nombra al primer presidente del Perú, que fue José de la Riva Huero. Nombrado por golpe de Estado. Duró muy poco, ¿no? Duró muy poco porque, para esto recordemos, que el virrey La Serna estaba en Cusco, con todo el grueso del ejército realista. Y los realistas comienzan a contraatacar en lo que se llamó la campaña de intermedios, que se llamó así porque fue en los puertos intermedios entre el Callao y Arica, que es Moquegua, ¿no? En Moquegua, el ejército realista despedaza, desarticula al ejército reoplatense que había venido con San Martín. La campaña de intermedios fue un desastre para los patriotas. Y el ejército de San Martín prácticamente quedó desarticulado ahí. Y entonces a Redagüero le dicen, mira, compadre, que eres un desastre. O sea, nos has dejado con la soga al cuello. Así que el Congreso lo vaca. Ahora que no sé si has estado siguiendo las noticias del Perú en los últimos años, pero hemos tenido dos o tres mociones de vacancia. Y ya se han hecho costumbre. Ya para que veas desde dónde viene. Yo por eso decía en mi página, no hay mejor forma de celebrar el Bicentenario de Independencia que con mociones de vacancia. Porque esto vino, el primer presidente del Perú fue vacado por el Congreso. Obviamente, él no reconoció la vacancia y se fue a Trujillo donde formó su propio gobierno en paralelo con su propio Congreso. Y tenías el gobierno de Lima y el gobierno de Trujillo los dos en paralelo y que se estaban peleando entre ellos. Y el del Cusco comenzó a negociar. O sea, Ribagüero se fue donde el Viray le dijo, oye, ¿y qué opinas si hacemos un gobierno conjunto y nos deshacemos de Lima? En ese entonces, ¿quién está en Lima? Torretable. Torretable. El presidente, el segundo presidente fue Bernardo de Torretable, ¿no? ¿Qué sucede? Obviamente, ante ese cambalanche, ante ese descalabro, el Congreso llama a Bolívar para que ponga orden porque ah, porque para entonces encima los españoles aprovechando el pánico retomaron Lima y el Congreso se tuvo que atrincherar en el Real Felipe. O sea, ya San Martín se había ido y ya los españoles regresaron al Palacio de Gobierno y se instalaron como su casa otra vez. Y la independencia, un saludo a la bandera. No había quedado absolutamente en nada. ¿Por qué celebramos esa independencia sanmartiniana por decirme de una forma y no celebramos, en teoría no habría nada que celebrar, la independencia que trajo la batalla de Ayacucho? ¿Por qué no celebramos el 9 de diciembre de 1824? Porque tendríamos que reconocer que esa independencia la hizo Bolívar y el Perú terminó odiando a Bolívar. Ok. Entonces, un tema de... Un tema también político. Total. ¿Por qué? Porque después de 1824, 1828, o sea, ahí nomás cuatro años después, Bolívar nos declara la guerra con la Gran Colombia. Entonces, ¿cómo celebras que la independencia te la ha dado el que te está haciendo la guerra y te está quitando territorio? Claro, y te está quitando territorio. No, pues ni hablar, no puedes. Entonces, nos tenemos que quedar con San Martín. Y por eso es que llamaron a Bolívar, porque esto esto había sido un desastre ya. Y claro, obviamente, muchos dicen que sí, que Bolívar se portó como un dictador y hizo lo que le dio la gana, pero eso fue porque el Congreso lo dejó. O sea, cuando llega Bolívar al Perú, el Congreso le otorga todos los poderes plenipotenciarios a Bolívar y se autodisuelve. O sea, hizo lo que hacían los romanos, es decir, nombrar a un dictador le daban el poder, pero en teoría al general que lo nombrara al dictador acababa la campaña y devolvía el poder. Acababa la campaña y devolvía. De hecho, esa era la idea. El Congreso se autodisolvió hasta que Bolívar lo convoque de nuevo. Y Bolívar, sí, fue el primer dictador de la historia republicana del Perú, pero porque el Congreso se lo dio, porque el Congreso se le tiró a los pies. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿qué opinión tienes tú de Bolívar? Es decir, Bolívar es un personaje contradictorio, ¿no? Por un lado, proclama la independencia del monte sacro que va a liberar a los pueblos americanos y por otro lado, se autodomina dictador, él quiere dar una patria grande, la gran Colombia. ¿Quién es Bolívar? Es un personaje complejísimo, ¿no? Que va cambiando en el tiempo. Según Basadre, él mismo dice, ¿no? Que Bolívar atraviesa varias fases, ¿no? Atraviesa, pues, la fase romántica, atraviesa la fase jacobina, y Basadre cita todas las fases de Bolívar y termina diciendo, lamentablemente, al Perú nos tocó vivir la fase del Bolívar tirano. Bolívar napoleónico, llegó acá. El Bolívar napoleónico, llegó acá, el Bolívar más en mano dura, más intransigente, mandó a fusilar a quien se le oponía, mandó a perseguir a Torre Tagle. O sea, mira, llega Bolívar, permite que las tropas de la Gran Colombia saquen Lima, y restituye la esclavitud que le había abolido San Martín. Y además, por falta de pagos, el ejército de San Martín se subleve en el Real Felipe, o sea, para colmo de males. Y llama a Canterac, ¿no? Al general español, y le entregan al Real Felipe, el mismo ejército rioplatense. Se lo entrega a Canterac, porque dice, mira, acá no nos han pagado, así que, muy patriotas y todo, pero ya me cansé de esto. Le entregan Lima, y Bolívar se tiene que recluir en Trujillo. O sea, Bolívar fracasó acá en el Perú. Bolívar fracasó. ¿Y por qué Bolívar no pelea en Ayacucho? Es decir, Bolívar pelea en Junín, pero ya en Ayacucho él no está. Sí, sí, es verdad, le deja la batalla a Sucre, y por eso se dice que Bolívar no ganó ninguna batalla en el Perú. La única batalla que ganó Bolívar fue la de Junín, que se ganó a pesar de Bolívar, porque Bolívar había ordenado la retirada en Junín. Bolívar estaba perdiendo en Junín, ¿no? Y fueron Rasuri y Suárez los que se dan cuenta que podían atacar por la retaguardia al ejército realista y comunican la orden al revés. En vez de decirle Bolívar ha ordenado en la retirada, le dice Bolívar ha ordenado que ataques por la retaguardia. Y cambia la orden de Bolívar. Y gracias a eso es que atacan por la retaguardia Canterac y logran revertir el resultado de la guerra. Que Bolívar cuando se da cuenta lo manda pues a a juicio militar y le dice en cualquier otra situación yo te mandaría a fusilar porque me has cambiado la orden. Pero como me ha dado la victoria no te digo nada. Pero Bolívar había ordenado la retirada en Junín. Y recordemos que la arenga que dio Bolívar en Junín fue estamos a punto de enfrentar a un ejército que se ha mantenido invicto por 14 años. porque el ejército es el que había ganado en Santiago el que había ganado en Potosí en todos lados. En todos lados. Y esa es otra cosa que no nos cuentan. ¿Sabes por qué perdió? ¿Por qué? Por culpa del ejército real del Perú. Ahí está la gran ironía de la vida. Este es un episodio y que yo también cuando lo descubrí me cuadró todo me calzó todo y al mismo tiempo dije bueno ya sé por qué no nos lo enseñan le resta pues esta aura ¿no? de grandiosidad pues a Bolívar a Sucre pero otra vez vamos a regresar a España. En España había vuelto Fernando VII luego pues de las guerras napoleónicas estamos hablando ya de 1820 porque recorremos que la independencia del Perú San Martín la proclama en 1821 ya había vuelto Fernando VII pero Fernando VII restituyó el absolutismo y la constitución de Cádiz la PEPA que era de corte liberal la anuló y de hecho se pasó estaba a punto de enviar unos 15 mil hombres a América para pagar las sublevaciones para pagar las independencias ya estaban en el puerto estas tropas si tú ves los ejércitos de la época estamos hablando del ejército de San Martín Bolívar estamos hablando de 5 mil 6 mil soldados o sea tú les mandas 15 mil y chao se acababa el asunto no sé antes en Waterloo pelearon 200 mil soldados sí pues imagínate o sea acá era y aquí eran las batallitas pequeñitas ¿no? o sea escaramuzas ¿no? total ¿no? sí la batalla que independiza Colombia es 3 mil por bando imagínate sí y en la otra en Ayacucho son 15 mil en total ¿no? en total 15 mil son 6 mil y más o menos sí pues son 3 mil 6 mil y 5 mil sí más o menos 6 mil y 5 mil ¿no? entonces les mandas 15 mil y chao y se acabó se acabó por otro lado estas tropas nunca salieron de España porque viene el golpe de Rafael de Riego a Fernando VII Rafael de Riego militar español le hace un golpe a Fernando VII en que de corte liberal que lo obliga a jurar sobre la constitución de Cádiz y se inicia el trienio liberal de 1820 a 1823 que fue el gobierno de Rafael de Riego y eso impidió que esas tropas salgan de España ahora 1823 Fernando VII le retoma el poder y lo manda a colgar a Rafael de Riego y deshace todo lo que Rafael de Riego había hecho en ese trienio en los tres años lo deshace ¿qué sucede? en ese trienio se había nombrado al virrey la serma ok quedó en el aire la serma se quedó en el aire la serma ¿y Fernando VII no lo reconoce? independientemente de Fernando VII el que no lo reconoce fue un general español que se llamaba Olañeta que era el que manejaba las tropas del Alto Perú y Olañeta se subleva contra el virrey la serma en el Alto Perú busca sobre la rebelión de Olañeta la rebelión de Olañeta es la que cambió el curso de la guerra porque tienes que la mitad del ejército realista que estaba en el Alto Perú se subleva y no lo reconoce la serma y la serma que estaba en el Cusco tiene que enviar tropas a pagar la sublevación de Olañeta y lo deja solo a Canterac en Junín y ahí es donde viene la victoria de la batalla de Junín de Bolívar ¿y cuánta gente manda al Alto Perú? es decir estamos a ver más o menos en la cabeza más o menos unas seis mil personas y en el Alto Perú tenías un ejército más o menos igual o sea con doce mil Bolívar ni siquiera hubiese hecho la batalla sin contar no solamente los muertos que hubieron en esa guerra que se mataron entre realistas sino que al ver que estaban peleando entre ellos muchos del ejército desertaron ahí aparece el famoso batallón Numancia o esos antes no recuerdo exactamente la línea de tiempo del Numancia pero sí sé que hay muchos realistas desertaron y se unieron al ejército de línea al ejército libertador porque dijeron si estos están peleando entre ellos no tiene ningún sentido entonces más le debemos la independencia a Olañeta que al mismo Bolívar Olañeta es una es una revolución oscura nadie la sabe o sea la sabes tú y tres más totalmente porque obvio le resta esa atmósfera a Bolívar claro una cosa es decir que Bolívar le ganó a las invencibles tropas realistas y otra cosa es decir que Bolívar ganó porque a Canterac lo dejaron solo porque los realistas estaban peleando entre ellos en Bolivia ahora una vez que pasa la independencia hemos tenido 12 constituciones hemos tenido una barbaridad de presidentes había unos que duraban muy poquito otros que fusilaban al que venía hasta que tuvimos una medianamente estabilidad ¿qué consecuencias crees positivas y negativas trajo la independencia al día de hoy? es decir Perú el país de los dos somos y el cual has estudiado ¿qué crees? por ejemplo hoy día tenemos a un Pedro Castillo que habla de 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 ricos y pobres de blancos y mestizos y y quiere exacerbar esa diferencia que probablemente como dices tú no existió es decir existieron las clases sociales envasadas en privilegios nobiliarios más no en el color de la piel y hoy día eso es parte del discurso de esta izquierda o esta de estos movimientos pro indigenistas ¿qué podríamos qué podrías decir de eso? bueno obviamente el día de hoy pues tenemos un Perú como este república independiente que mal que venga con sus tropiezos pues en teoría nos une a todos los peruanos lo digo en teoría porque como tú has dicho hay muchos de estos discursos divisionistas que nos enfrentan entre peruanos pero estamos yo creo que tenemos una nación por consolidar lo cual es algo positivo obviamente pero también es verdad que hemos tenido más tropiezos que hacíamos especialmente en los primeros años de la república porque luego de todos estos hechos que hemos hablado luego de la proclamación de San Martín luego pues de la batalla de Ayacucho tenemos que en un periodo de 20 años el Perú tuvo 5 constituciones y 9 presidentes lo cual es un caos es una anarquía total o sea imagínate esa esa falta de gobierno ese desgobierno ¿no? que el Perú quedó totalmente acéfalo que en 20 años cambió 5 veces de constitución 9 presidentes que se hacían entre ellos golpes de estado militarismos asesinatos este o sea guerras civiles guerras civiles la confederación perú-oliviana partieron el Perú en 3 luego lo unieron de nuevo se pierde el Alto Perú se pierde el Alto Perú o sea la guerra con la Gran Colombia fue un y bueno hasta que llegamos a Ramón Castilla que Ramón Castilla más o menos fue el que hizo terminó su gobierno al menos cosa que que no lo habían hecho que peleó por el bando realista no sé si en Junín o Ayacucho ¿no? sí y de hecho el hermano de Ramón Castilla peleó en Ayacucho a favor del bando realista y terminó siendo realista hasta el final y y se fue a España después de la independencia ¿no? entonces ahí ahí tú te das cuenta sobre todo mira antes antes de la batalla de Ayacucho Sucre le le pide creo que fue al general español que los hermanos que estaban en ambos bandos se den un abrazo y antes de Ayacucho los familiares especialmente hermanos llegaron a un punto neutro del campo de batalla se abrazaron y luego regresaron a sus ejércitos a dispararse entre ellos impresionante eso parecía un partido de fútbol y eso y eso es el resumen de lo que fue la independencia del Perú una guerra entre hermanos así que hubo un desgobierno total luego de la independencia ¿no? bueno tú dices sí hemos tenido 12 constituciones 5 de ellas se dio en los primeros 5 los primeros 20 años imagínate o sea incluyendo la la terrible constitución vitalicia que irónicamente se llamó vitalicia y duró 50 días esta que nombraba a Bolívar como presidente vitalicio del Perú y que fue un copia y pega de la constitución vitalicia de Bolivia que que nombraba a Bolívar presidente vitalicio de Bolivia y en Perú dijeron ya bueno vamos a tomar esta misma constitución o sea a ese a ese nivel de falta de liderazgo llegamos de 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 copiar la constitución de Bolivia que nombraba presidente vitalicio a Bolívar en el Perú entonces fue obviamente eso te destruye cualquier potencia no anda no sé a China a Estados Unidos a Rusia y cámbiales cinco veces la constitución y y vamos a ver qué país te queda no y y y eso hizo que perdiéramos 100 años todo el siglo 19 prácticamente hasta la república aristocrática bueno fuera de fuera del gobierno de Ramón Castilla más o menos que consolidó las cosas modernizó al Perú pues reforzó al ejército pero luego vino la guerra con Chile y nos desbarató todo eso también y tuvimos que comenzar de cero y tuvimos que comenzar de cero entonces prácticamente perdimos todo el siglo 19 y eso y eso ha sido la historia republicana del Perú ha sido un reseteo ¿no? un reseteo constante que íbamos avanzando y tú ves que bueno viene el boom del guano y comenzamos a tener inversiones paf golpe guerra golpe militar guerra civil porque también entre Piero la iglesia y Cáceres se comenzaron a pelear entre ellos comenzar de cero comenzamos a surgir otra vez república aristocrática boom del caucho paf Onsenio de Leguía Ochenio de Odría este golpe de estado de Velasco ¿no? y así y así estamos y mira ahora último yo yo extiendo esto a Latinoamérica en general y creo que medianamente todos hemos tenido hemos pasado por algo parecido es decir todos hemos tenido guerra civiles todos hemos de alguna forma hemos sufrido este este tema de las constituciones que son 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 papeles que realmente nadie les hace caso y y hemos hemos tirado ida y vuelta como te lo mencionaba al principio de la entrevista este Max Weber por eso habla pues de los protestantes que eran más unidos eran más cercanos al crecimiento capitalista pero hemos tenido momentos de auge ¿no? Argentina lo tuvo Perú lo tuvo Venezuela lo tuvo hace muy poco Chile iba en ese camino y parece que se va para atrás Colombia a pesar de de esa guerra medianamente guerra civil que tuvo con la guerrilla salía adelante pero hoy día tiene a a Petro por ahí este como que no aprendemos ¿no? como que no aprendemos nuestra historia ¿no? historia así es es la misma historia y eso es lo que me da miedo ahora porque el Perú ha tenido pues este lo que muchos economistas llamaban el milagro peruano mayor crecimiento histórico de de bueno valga de su redundancia ¿no? de 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 su era republicana y a y ahora paf de nuevo ¿no? retrocedemos caemos pateamos el tablero comenzamos otra vez con eh los temas de vacancias disoluciones de congreso y otra vez a generar inestabilidad desconfianza para la inversión y a retroceder otra vez y otra claro lo bueno que muchos me dicen es el Perú se ha levantado de peores sí pues bueno del primer gobierno de Alan el cual yo viví era terrible el llamado el aprocal aprocalipsis ¿no? fue horroroso de verdad y salimos de eso las diez plagas de Egipto ahora ¿crees tú que que la historia se enseña mal? es decir bueno se enseña totalmente se enseña muy mal o no se enseña y la mayoría de la gente eh acostumbra a repetir este tipo de de los españoles fueron los malos Bolívar fue un un tremendo libertador y y no aprendemos realmente de de lo que de lo malo y lo bueno que hubo y lo sacamos al día de hoy ¿no? y quiero generalizar en la región ¿no? o sea todos hemos tenido procesos positivos y negativos y hoy día estamos medio sumidos en esos procesos negativos la mayor parte de la región o vilumbramos eso ¿no? el caso de Chile por ejemplo es es patético ¿no? o sea eran los mejores y se y copian al peor ¿no? en Perú se decía ¿no? tenemos que alcanzar a Chile y y se decía como argumento de como una meta y había esa esa rivalidad claro una rivalidad positiva yo recuerdo pues al segundo gobierno de Alan García diciendo que si si seguimos creciendo este nivel en 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 veinte años podemos pasar a Chile y todo sí sí o sea era pues algo que veíamos en el horizonte para para ir hacia allá ¿no? y ahora pues mira ¿no? ahora más bien estamos diciendo oye cuidado que nos pase lo de Chile y en conclusión ¿qué podrías decir? haces una labor de difusión histórica tratando de de llegar a la mayoría de la gente a contar estas verdades históricas que las cuales nos negaron en nuestra infancia y a la mayoría del país se le negó conocerlas ¿cuál crees que es la mejor forma de de transmitir este tipo de verdades históricas y qué consecuencias pueden generar para las nuevas este generaciones? bueno yo nunca he confiado he sido de la política de reposar en el estado va en contra de mi de mi forma de pensar yo no soy de los que claro así es ¿no? yo creo que decirle el estado tiene que cambiar la currícula es contradecir todo lo que uno habla ¿no? así que si el estado está fallando porque el estado no está enseñando historia está enseñando un discurso político y peor aún un discurso político que 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 nos divide entre peruanos que le falta el respeto a nuestra historia porque decir que el gran imperio incaico majestuoso y magnánimo que construyó las maravillas mundiales fue derrotado fue colapsado por doscientos zarrapastrosos que vinieron mal pertrechados oye esa es una falta de respeto a los incas Dios eso es un insulto mejor de de claro hasta 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 que que puse a leer al igual que tú historia real no supe que que hubo alianzas con otras tribus y le sucedió a cortés le sucedió a pizarro y le sucedió a a quien a quien conquistó el la américa central etcétera porque de de esa forma con cien hombres no podías conquistar un país era imposible es absurdo pero de niños uno lo cree no así es y y no solamente conquistar no dice nos destruyeron nos arrasaron nos saquearon nosotros somos parte de la herencia de esos destructores y esos saqueadores así por eso digo que es un discurso que nos divide que nos enfrenta entre peruanos no y y y obviamente eso genera pues un estigma una herida interna nos destruye como identidad y como nación y pero así como tú mencionas y así como tú has hecho y hay muchos peruanos que están desconfiando de ese discurso no dicen oye a ver esto no me no me cuadran los números no pero si si estamos hablando que que Atahualpa manejaba un ejército de treinta mil personas que si Huayna Capas llegó a movilizar hasta cien mil personas en su ejército a ver que que hayas todos todos ellos hayan sido derrotados por doscientos no cuadra algo ahí no es triste es triste realmente hay muchos que ya están leyendo que ya están profundizando que ya están buscando otras fuentes fuera de las que da la currícula escolar y están encontrando esta verdadera historia y por eso yo creo que este trabajo es necesario porque ya cada vez más personas están yendo hacia medios alternativos como las redes sociales canales de youtube que para contrastarlo con lo que le dicen en el colegio y he tenido más de un alumno un chico de colegio que me dice oye mi profesor ha dicho esto en clase que le responde o que me dice oye mi profesor dijo es dijo que los españoles nos destruyeron nos destruyeron y nos saquearon y yo les respondí que eso fue en alianza con los huancas con los huaylas con los chachapoyas con los cañales y me lo dice orgulloso como diciendo mira estoy poniendo en práctica claro y por eso también es importante que en redes sociales hablemos con fuentes por eso yo siempre digo cito autores y los derivo a libros no me crean a mí créanle pues a José Antonio El Busto a Valdemar Espinosa que es el que habla de las alianzas con los huancas a María grandes historiadores que vayan a sus libros yo recuerdo y hablo ya de un tema más local en la etapa de mi etapa de colegio creo que era Juan Castillo Morales y Pons Musso creo que eran los los que llevaban esa versión a la cual yo aprendí que difiere mucho de lo que estamos conversando el día de hoy sí pero pero sí o sea gracias a Dios si tenemos ya bastante biografía acá por ejemplo nomás estoy con la biografía de Francisco Pizarro de José Antonio El Busto aquí estoy con el libro de Historia de la Conquista del Perú de Prescott así que ya acá acaba de salir un libro muy interesante que se llama Los Incas Republicanos de Ronald Eduard que le hace un seguimiento a los descendientes incas que han sobrevivido hasta el día de hoy en los barrios de San Jerónimo y de San Sebastián así que para todo el que te diga que los españoles aniquilaron y mataron a todos los incas aquí le sacas este librito y acá te sale toda la genealogía de los descendientes incas que han sobrevivido hasta el día de hoy oye me dicen ¿y por qué nadie los reconoce? porque todos sus títulos nobiliarios fueron revocados en el gobierno de Simón Bolívar el gran libertador el gran libertador le tenemos que agradecer que disolvió el alferajo real y que no reconoció ninguno de los títulos nobiliarios de los descendientes incas busquen esos libros porque también en redes sociales he visto que se encuentra cualquier tontería entonces a veces me da miedo decir busquen en las redes sociales porque cualquiera puede escribir lo que haga la gana así es y bueno Rafael para ya para terminar este cada cuánto está subiendo videos cuánto está subiendo contenido y sí este búsquenme en mis redes sociales en yo estoy en Facebook como Capitán Perú en YouTube también como Capitán Perú en Instagram como arroba Capitán Peruano en donde constantemente estoy subiendo información videos fotos y ya sea cualquiera de esas plataformas normalmente he sido más activo en Facebook que es donde tengo más alcance pero ya también le estoy dando más fuerza a YouTube y a Instagram así que tengo ahí muchos videos donde resumo lo que hemos hablado el día de hoy o donde incluso me explayo más por ejemplo recuerdo que hace poco se armó todo un alboroto cuando hablé sobre los incas hispanos incas hispanos como como es posible no sé eran los que te he dicho incas nobles en el virreinato que hablaban español y eran católicos tengo todo un video dedicado solo a los incas hispanos y ahí tengo un debate de un sujeto que también que me retó me dijo vamos a debatir y no hay nada que debatir le saqué toda la información de los libros listo entonces ahí van a encontrar y ahí tengo una entrevista también con un historiador cusqueño donde hablo sobre los incas durante el virreinato tengo tengo entrevistas a historiadores ¿no? la entrevista con Hugo Pereira Plasencia donde hablamos sobre la independencia que ahora lo he resumido bastante con Ricardo Bardales donde hablo sobre quién era Huiracocha el dios Huiracocha ¿no? dentro del mundo prehispánico así que muchas veces ni siquiera hablo yo sino entrevisto historiadores entrevisto autores de libros ¿no? a Vargas y Fuentes que escribió un libro sobre la sexualidad en el imperio de los incas también ¿no? cuando este tema es claro comenzó a muchos comenzaron a preguntarlo a cuestionarlo lo entrevisté a él así que van a encontrar información muy interesante y sobre todo la información que no te han contado que no te quieren decir en el colegio que no te quieren contar la currícula escolar ni el estado y por eso yo siempre digo una frase que cuando el sistema te quiere ignorante no hay mayor rebeldía que ponerse a estudiar bueno es súper gracias Rafael gracias por estar acá y espero que más adelante podamos volver a conversar probablemente la guerra con Chile podría ser un tema interesante o la guerra con la Gran Colombia creo que son temas que conoces y podríamos desarrollarlos más encantado gracias Rafael gracias por estar acá gracias a ti y un gustazo estar en tu programa y por supuesto que me anoto para una siguiente ocasión adiós gracias por ver el video